A continuación vamos a hacer una canción muy especial La Calle o La Casa Introducing Goyo Desde pequeña comprendí que la música para mí era especial Me tocó deshacerme de personas que no me dejaban continuar Y llegué a pensar que el amor todo lo podía acabar Cuando llegaste tú, tú y tú y me dijiste no, 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 no La música no es para ti Esa estrella está lejos de ti Si sigues así Aquí no podrá vivir la calle La que me saca la calle La que me saca la calle Y aquí me tengo que ir Ni modo, ya no voy a pensar en otro Y mañana mismo me voy de aquí Voy a encontrarme conmigo misma Yo soy la dirección de mi vida Para hacer música, solo música, solo música, solo música La que me saca la calle La casa de mi usted, la que me saca la calle La casa de mi usted, la que me saca la calle La casa de mi usted, la que me saca Chuck it down, baby KSB Riding La casa de mi usted, la que me saca La calle o la casa de mi usted, la que me saca La calle o la casa de mi usted, la que me saca La calle o la casa de mi usted, la que me saca La calle o la casa de mi usted, la que me saca Yo, Alex Sánchez, in the bass. Juan Pablo González Tobor. Juan Pablo González. Oye... Oye. Esto es pa' los que vacilan con mi música. Lo que sienten en este tumbado de mi música. Lo que es la disco oye mi música. Les gusta mi música y apoyan mi música. Esto es pa' los que vacilan con mi música. Lo que sienten este tumbado de mi música Lo que en la disco oye mi música Les gusta mi música y apoyan mi música A los productores, gracias yo les doy Por todo el apoyo, gracias yo les doy Las fanaticadas, gracias yo les doy DJ en la disco, gracias yo les doy Esto es pa' los que vacilan con mi música Lo que sienten este tumbado de mi música Lo que en la disco oye mi música Les gusta mi música y apoyan mi música A los productores, gracias yo les doy A toda la gente, gracias yo les doy Radio DJ, gracias yo les doy Gracias yo les doy A toda la gente, gracias yo les doy Por todo el apoyo, gracias yo les doy Las fanaticadas, gracias yo les doy Esto es pa' los que vacilan con mi música Lo que sienten este tumbado de mi música Lo que en la disco oye mi música Les gusta mi música y apoyan mi música So keep down So keep down baby KSB, KSB Radio KSB, KSB Radio